Amor, ya llegué Ah, claro, amor, ya llegué Tú vienes y te echas ahí Uno tiene que estar aquí lavando, cocinando, planchando ¿Qué es que te pasa a ti? ¿Acaso te ha dado la regla? Ah, ya, ya, ya Ya sé lo que tú quieres Tú quieres es pelear, ¿no? Sí Ah, ya ves que era simple Pero si quieres pelear me hubieras dicho, pues Vamos a pelear Claro, tú te largas y me dejas aquí sola Como que si yo fuera tu empleada Te largas con tus amigotes, eso En primer lugar, no son amigotes Ah, ¿y entonces qué? Yo no te saco Ah, sí, pero me llevas a comer esos corviches de pinchagua De pinchagua, ¿só? Oiga, va a creer, corviches de pinchagua Oye, de verdad, ¿qué ya te pasa? ¿Y eso qué es al mes? ¿Al mes todavía, dices? Yo creo que me lleves, no sé, al shopping A comer hamburguesa A comer un pollito, nada La plena que estás hiriendo en mi corazón, ¿verdad? Ni ganas de sacarte, Dan Si yo la otra vez te trajo un guarico ¿No te acuerdas para qué lo críes? ¿Y qué hiciste? ¿Lo vas a morir? O sea, ya estuviéramos comiendo ya ese pollo Y ¿sabes por qué no te saco? Sí, porque ya Esas hamburguesas, todas llenas de grasa Tú tienes que estar a dieta Tú tienes que comer verduras Yo te cuido Ya, ya ¿Ya? ¿Terminá? Sí, sí, ya terminé Ahora sí, Bea, mueres el mejor Gracias ¡Quack! ¡Quack!